El agua, la bolsa, vale, y aquí ya las he separado, como esparta esta con un papel. Hola, bueno, hoy estamos aquí de nuevo los dos porque como os gusta tanto que salga Ángel, que sí que es Ángel, lo que pasa es que se ha pelado, pues hemos decidido hacer el reto de las judías asquerosas, de, bueno, ya las conoceréis si sois fan de Harry Potter y demás, venían dos que eran unas como de Harry Potter y venían estas, pero bueno, como estas son las que las hace todo el mundo, pues hemos decidido comprar estas. Bueno, pues ahí las veis, ya las tenemos aquí separadas, ¿vale? Lo que sí que es cierto es que aquí pone que hay dos tipos de verde y solamente nos viene uno, que es el que no tiene pintita, así que hemos puesto dos veces el que nos viene, ¿vale? Vamos a seguir el mismo orden que viene aquí, ¿no? Sí. Y ya tenemos aquí todo preparado, ¿verdad? Por si ocurre algo. Y bueno, pues, ¿comenzamos o qué? Venga, a ver qué le toca. Vamos a empezar por el primero, que es este de aquí, que es rosa con pintitas así como de colores y puede ser tutti-frutti o carcetines apestosos. Así que bueno, tomo una servilleta. Venga, una, dos y tres. ¿Qué? Esto es un frutti. ¿Y usted dónde es? Esto no va, ¿eh? Sí, es que aquí hay más. Claro. Claro. Va, va, va. Yo he cogido una para que hayan quedado más. Bien, bien. Bueno, la primera ronda, ok. Vamos por el segundo, que puede ser o huevos podridos o palomita de mantequilla. Venga, ese es este. Pues a mí que el mío va a ser huevo, porque tiene una pintita muy grande. Venga, una, dos y tres. Pero raro, ¿verdad? El sabor. Han grito de la buena, ¿no? A ver. O me gusta el huevo podrido, una, dos. Pero sabe rara, ¿verdad? La palomita. A ver, a ver. ¿Es palomita? La buena lenta, ¿verdad, no? A ver, a ver tú. Esto es huevo, ¿no? Qué asco. ¡Oh, que era huevo también! A ver. Es que no lo ha marcado. Claro, eso es trampa. ¿A ver, qué ha marcado? Claro. Es que esto sabe muy raro, a ver. Qué asco. Es huevo podrido. No sé. Esta es mala. No sabe mucho. Espera, se me está corriendo el rime. Vómito o melocotón. Qué asco. No, ¿te ves? No. Esta es así, naranjita, con cositas rojas. Venga, una. Yo cojo un papel nuevo. Una, dos y tres. Más chica. Pero eso no vale que tú lo ha echado el momento. ¿Qué es eso? Bueno, pues vamos por el siguiente, que son los que nos venían, que creemos que nada más nos viene un tipo de verde. Entonces puede ser o moco o zumo de pela, o recorte de césped o lima. Porque creemos que es recorte de césped o lima. Porque este no trae pintita. Pero bueno, pues nada, lo que sea. Hemos echado cuatro, así que nos comeremos dos verdes. Césped. Lima. No está malo, malo, pero... Es que me estoy comiendo una maceta. La siguiente, otro verde. Lima. Entonces nos faltaba la otra, la de las pintitas, la de moco. No, este es moco. ¿Es moco? ¿Ha quedado otro? O zumo de pela. O zumo, ¿no? ¿Es de moco? No sé, lo veo. Un blanco. ¿Es moco? ¿Es moco? Esta es de lima, está rico. Este es azul y es o pasta de dientes o blue berry. Ven, toma. A ver si hay suerte. Pasta de dientes. A ver. Qué tela, ¿eh? Está súper fuerte. Está bueno, sabe a limpiar inni. Esto te limpia ya de todos los sabores de antes. Está súper bueno. Sí. Ahora vamos por el siguiente. ¿Ves qué asco? Comida de perro o chocolate. Vamos, creo que el vómito era peor, ¿eh? No sé yo. ¿Vamos? Espera, espera. Más dos, y tres. Este es de pelo. No, el de pelo es este. ¿Qué? ¡Va! ¡Pasta! ¡Pasta! ¡Pasta, qué asco! ¡Ay! Yo creo que te pego de todo, ¿verdad? ¡Qué asco! ¿Por qué no tengo la nariz? Venga, vamos a terminar ya. Ahora toca o coco o toallita de bebé. No. Toma. Coco. ¡Cocotera! ¡Puede que se queda todo pegado! Bueno, ¿cuántos hemos tenido? Yo he tenido dos bien, creo. Yo no me acuerdo ya. Bueno, pues ya hemos terminado, vivos. Yo he tenido cinco malos y Ángel... Cuatro buenos, ¿no? No, cuatro malos, ¿no? Cuatro malos, cuatro. Así que nada, he perdido yo. Han estado todos malos. Yo creo que el peor ha sido el de la comida de perro. Sí, bien, bien. Es que es... Súper raro. En las manos. A mí no, pero... Creo que me voy a duchar ahora mismo. ¡Qué asco! ¡Qué asco! Está súper malo. Y nada, que si os atreveis a hacerlo, os animamos. Porque bueno, pues pasáis un ratito. Bueno, yo estoy hasta llorando y todo. Se me va a correr el rime. Y... ¡Puede que lo tengo todavía en la boca! Sí. Ahora tenemos arroz que hemos hecho con gamba, así que... Esperemos que nos sepa bien el arroz. Y nada, que os animamos a que lo hagáis porque bueno, está divertido pasar un buen rato. Os dejamos abajo el link del vendedor donde lo hemos comprado nosotros, que lo hemos comprado a través de Ebay. Es donde lo hemos encontrado mejor de precio, de precio con envío y demás. Y nada, que... Que nada, que si os atreveis, pues nos dejéis por aquí abajo vuestro canal para ir a verlo. Que nos dejéis vuestros comentarios de que si os ha gustado el vídeo y demás. ¿No? Y nada. A ver... A ver... El próximo de lo que es. Que os mandamos un besito y que nos vemos en el próximo vídeo, ¿no? Sí. Ya no sé si en el próximo estaré acompañada o estaré yo sola. Y que nada, que os animéis y lo hagáis. ¡Chao! Adiós. 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 Adiós.